17%. Recuerdo hace unos meses atrás, algunas Afores tenían publicidad que estaban llegando al 17% de rendimiento. Me tocó escucharlo a viva voz de algunos asesores. Ese dato es atípicamente bueno comparado con otras inversiones como los CETES que recientemente han rondado cerca del 11%. O incluso datos de algunos reportes también de Afores donde vemos que rondan entre un 4 y 6,5% máximo. Es más, estaría superando el rendimiento en largo plazo de la bolsa de valores que en el promedio anual de 10 años es del 12,52% al cierre del 2022. ¿Será que ese rendimiento del 17% que veíamos sí lo están pagando en alguna modalidad? Y si no fuera así, ¿cuánto en realidad han estado pagando las Afores en estas aportaciones voluntarias? ¿Valen la pena? Despejaremos muchísimas dudas frecuentes. Hoy tenemos un gran tema, aportaciones voluntarias a la Afore. Sus características en que invierten, sus rendimientos históricos. A mí me llegaron a ofrecer ese 17%, lo vi publicado en muchos sitios, en foros, en redes y quiero entender si lo están pagando actualmente o qué pasó con ese 17%. Como dicen por ahí, ya tú sabes que existen estas 10 administradoras de fondos para el retiro. En una de estas 10 se va a manejar el dinero de millones de mexicanos que están ahorrando para el retiro en este mecanismo de ley. Recuerda que principalmente aporta a tu empresa. Es un ahorro normativo. Un porcentaje de tu salario se va a estas aportaciones para retirarlo cuando llegues a la edad de retiro, justamente. Hoy me quiero centrar en aportar extra, aportar voluntariamente. Cuando tienes una reunión con un asesor de alguna de estas administradoras, te lo va a decir. Oye, no solamente está el ahorro normativo, el ahorro de ley, también tú puedes programar una aportación extra para robustecer tu retiro. Es lo que queremos ver si conviene. Hay que recordar que las aportaciones que realiza la empresa y un porcentaje pequeño del gobierno y también tú, se divide por generaciones. Dependiendo tu fecha de nacimiento, se te va a asignar a una estrategia de inversión específica. Los rendimientos, la estrategia de inversión no va a ser igual de alguien que tenga 20 años que alguien que tenga 50 o 60 años de edad. Este es un tema muy regulado que existe inclusive una comisión específica que se llama CONSAR, que ve que las inversiones que se manejen sean las adecuadas, pone ciertas reglas, ciertos límites que podemos ir comentando. Y este video en 2023 le debería de importar a todos, porque justo han habido cambios y reformas recientes que modifican los porcentajes de cómo va a aportar la empresa, cómo vas a aportar tú, cómo va a aportar el gobierno. Y en total, dependiendo de tu sueldo, se va a aportar entre un 6.5 y un 7.59% de tu sueldo a este mecanismo. ¿Que te lo van a entregar hasta el retiro? Sí, pero nos interesa saber cuánto me están cobrando, en qué lo están manejando, si con eso es suficiente, si yo le pongo una lana adicional. Ahora, platicándote un poco de mi experiencia cuando me he reunido con asesores que se dedican a este mundo de las Afores, o también de lo que he leído en la ley, es que existen diferentes tipos de aportaciones, que una persona puede decir, yo voy a complementar y aportar más a mi plan de Afore, pero voy a ver de qué tipo de aportación estamos hablando. Porque te pueden manejar diferentes tipos de ahorro de aportaciones, algunas sin plazo forzoso que vas a poder retirar en el corto plazo, y algunas otras que son de largo plazo y que pueden tener un ahorro mínimo forzoso en tiempo, por ejemplo, 5 años, o algunas son específicas hasta los 65 años. Ahora, indagando un poco más en el tema, todas te van a permitir dar estas aportaciones extra voluntarias adicionales a lo que ya aporta la empresa, y todas te van a permitir aportarlo a los mismos fondos donde de por sí ya está invirtiendo la empresa. Ese ya lo hemos visto en otros videos, los rendimientos que tienen. Ahí basta con que entres a un buscador y pongas indicador de rendimiento neto, entres a esta página oficial que también aquí dice CONSAR de la comisión que la regula, y ahí busques la fecha de nacimiento que te corresponde a tu generación. Por ejemplo, alguien que haya nacido entre el 85 al 89, entra a esta página y ahí va a tener ordenados de mayor a menor los rendimientos. Pero vamos a observarlos con detenimiento. Son los que te mostraba al principio, no se acercan a ese 17% que veíamos al inicio del video, ¿dónde está? Rondan entre un 4, 5, 6%, 6.81, la que más tiene. Y por cierto, este dato que te publican ahí se me hace bastante cercano a la realidad, porque he visto que también hay asesores que luego te quieran aplicar la que sigue. Hola, bienvenido a la Forex. No le vayas a hacer caso a esos datos que están ahí publicados. Ahora sí que yo tengo otros datos y los más recientes son los que están aquí. Y hazle caso porque vas a ver que son mejores. ¿Pero por qué habría otros datos? ¿No se supone que esos son oficiales y los publica la CONSAR? ¿Por qué tú tendrías unos diferentes? Fíjate que están desactualizados. Estos son los más recientes. Mira, aquí está la fecha reciente. Qué extraño. Es gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Te digo por qué sucede esto. Aquí podemos ver los rendimientos que te enseñé cómo obtenerlos. Y si hay un mes específico, ahí tienen la fecha. Pero no son los rendimientos únicos de ese mes, de cómo le fue en el mes de noviembre, por tomar un ejemplo. Lo que hacen es evaluar cómo le fue en ese mes, pero también en el anterior y en el anterior y el año pasado. Y toman mucha historia para darte la consistencia. Porque va a haber meses muy buenos y meses malos. Y entonces, para no estar cambiando el ranking y que fuera muy complicado de leer y analizar, te dicen vamos a ver el promedio de mucho tiempo. Y así veas la consistencia del Afore. Pero ahí no acaba la historia. Vamos a ver algo bien interesante. Existen algunas compañías específicas, que son estas cuatro que estamos viendo acá, que tienen algunos portafolios, algunas estrategias financieras adicionales a las tradicionales. En las otras compañías, si alguien quiere dar una aportación voluntaria, se va al portafolio tradicional que ahorita veíamos. Vimos rendimientos promedios del indicador de rendimiento neto entre un 4, 5, 6%, un poco más. Estas cuatro se manejan aparte. ¿Será que ahí está el 17% que veíamos al principio? Que por cierto, te recuerdo que hay una comisión por administración y ya están publicadas las comisiones 2023 y prácticamente se mantuvieron sin cambios comparado con el año pasado. Eso es de las comisiones generales, de la aportación de tu patrón, de la empresa. ¿Y estas cuatro empresas que manejan fondos aparte también nos cobran comisiones? La respuesta es sí. Y para mi sorpresa, este año bajaron las comisiones bastante. El promedio el año pasado era de 0.97, ahora baja a 0.57. Y muchas compañías bajaron sus comisiones por administración de estos fondos especiales. Eso está interesante porque menos comisión representa para las personas que llegaran a invertir ahí poder tener un rendimiento mayor descontando comisiones. Hay que echarle uno a detalle. Vamos a verlo en unos instantes. Pero antes, ayúdame como siempre si esto te está aportando valor con una manita arriba porque eso me ayuda mucho a llegar a más personas. Y también, si tú no estás suscrito, te invito a que lo hagas porque cada semana hacemos grandes las letras chiquitas de la educación financiera. Ahora vamos a revisar en qué invierten estas estrategias adicionales de estas cuatro compañías muy específicas que tienen portafolios dedicados. En qué invierten y cómo les ha ido en los últimos años. Empezamos con esta versión de Banamex y fíjense cómo más de la mitad que está en color verde en este gráfico está invertido en deuda gubernamental. En estrategias que puedes adquirir, muchas de ellas en CETES directo. Tienen algunas otras estrategias de deuda. Un poquito bolsa de valores, sobre todo internacional un 13%. Y bueno, ahí tienen algunas otras estrategias. Pro futuro, esta que le llaman SAC. 66% en estrategias de CETES directo o de deuda gubernamental. Una parte también en la bolsa, 12.7 bolsa internacional. Y ahí está el desglose de las estrategias. Y hay variantes, por ejemplo, esta otra de Pro futuro. Esta está cargada la gran mayoría, técnicamente un 84% en estrategias de deuda gubernamental. Insisto, como CETES, seguramente CUBUD y bonos. Y bueno, una parte chiquita en otros activos. Y esta información de dónde sale, por cierto. Bueno, hay información pública de parte de las autoridades de la CONSAR. Y también te dan algunos reportes detallados por cada una de estas administradoras. Y ahí se puede indagar en materiales de manera actualizada. Y la descripción de en qué en específico invierten. Por ejemplo, aquí yo puedo ver el desglose. Tanto en bonos, tanto en CETES, en UDI bonos, bondes y los porcentajes. Ahorita nos pasamos a ver los rendimientos. Quiero entender un poco más en qué invierten las carteras. Sura tiene, por ejemplo, una versión muy cargada a deuda gubernamental y una parte chica en otros activos. Pero tiene diferentes portafolios. Yo puedo continuar indagando y ver, por ejemplo, este que también está muy cargada a la deuda gubernamental. Pero ya tiene un poquito más de renta variable internacional, cerca al 13.8%. Con Banorte la historia no es muy distinta. Tienen un portafolio que cerca del 71% está en deuda gubernamental y lo demás repartido en estas otras estrategias. Y otra versión mucho más cargada a deuda gubernamental, cerca del 87%. Como es mucha información y portafolios muy distintos, te voy a dejar a continuación una tabla resumen donde voy a poner estos portafolios que tanto están invertidos de acuerdo a información reciente en estrategias que se le llaman de deuda, que suelen ser más conservadoras, más estables. A lo mejor el rendimiento es modesto, pero suelen tener más estabilidad. Y cuanto en estrategias variables como la bolsa de valores. Aquí te dejo esta tabla. Le puedes poner pausa, la puedes analizar con calma. Estrategias de deuda y su porcentaje. Vemos que en la mayoría está muy cargado a estas estrategias más conservadoras de deuda, entre un 68% y algunas hasta el 90 y tantos. ¿Cuánto está invertido en la bolsa de valores? Ahí hay porcentajes, algunas que están en ceros y unas un porcentaje mayor. ¿Y cuánto en otras estrategias? ¿Y eso cómo se ha traducido en los rendimientos históricos? El pasado no garantiza el futuro, pero nos ayuda a entender cómo lo han manejado, cómo le han ido. Recordar que nos cobran una comisión por administración y queremos ver un buen desempeño y sobre todo que esto es algo adicional voluntario. Una forma de cómo te presentan las autoridades estos rendimientos es muy similar a lo que hablábamos hace unos momentos, que no es la fotografía de un solo mes en específico, sino utilizan, por ejemplo, el promedio de los últimos 12 meses. Es decir, si nos dan la información a diciembre, no es el rendimiento específico de diciembre, sino al corte de diciembre cómo le ha ido en promedio en los últimos 12 meses. Y aquí tienes de la primera. Empecemos con Banamex. De color amarillo te voy a presentar cómo le ha ido al promedio de todas estas aportaciones adicionales del sistema, de todas las que te ofrecen estas adicionales. Y de rojo te pongo las de Banamex. Y aquí podemos ver la historia desde el 2019 al 2022 de cómo le ha ido en promedio en los últimos 12 meses de cada fotografía. Observa cómo cuando era marzo del 2021 tenían un rendimiento promedio los últimos 12 meses bastante bueno, que superaba el 10%. Ahorita la realidad es muy distinta. La fotografía sale incluso en términos negativos. Ahora veamos el caso de las de Banorte. Ahí tiene tres estrategias posibles que se llaman diferente. Ahí abajo te pongo el nombre de cada una de ellas. En amarillo está cómo le ha ido al promedio. Y veamos su comportamiento. La fotografía se parece bastante. A mediados del 2021, el rendimiento de varias de ellas era del 12, del 14, incluso un poco más. Y de forma reciente ha ido bajando también por la coyuntura del mercado. Ahora vemos en pantalla el caso de Sura. Igualmente tiene varias portafolios adicionales. Entonces por eso te pongo varias líneas. Y también han tenido diferente desempeño. Aquí vemos la fotografía 2020, 2021 y 2022 cómo se han ido comportando. Y finalmente el caso de Profuturo. En amarillo, acuérdate, está el sistema como le ha ido en general. Y de otros colores los portafolios específicos que manejan. Quiero que prestes atención a marzo del 2021. Ahí está el 17, un poquito más que incluso revisamos en algún momento específico. En esa fotografía, el promedio de los últimos 12 meses era bastante bueno. Ahorita con los cambios en el mercado, la información se ha ido actualizando. Y aquí hay una reflexión bien importante para aprender a leer estas gráficas. Entonces veíamos que los portafolios son diversos. Una parte en la bolsa de valores, una parte en fibras, en estructurados, en instrumentos de deuda, gubernamentales, privados. Y es una combinación de muchas estrategias. Para que quede bien claro este punto. Adentro de la estrategia tienen inversiones, por ejemplo, como los CETES. Que hay momentos en que los CETES están pagando muy bien, cercano al 11%, como es reciente. Y otros periodos, como en el 2020, 2014, que el rendimiento estaba muy cercano al 4%. Otro ejemplo, algunas Afores invierten en bonos. Y lo mismo, hay momentos donde los rendimientos son muy cercanos o superiores al 9%. Y en otros, los han manejado cerca del 4%, el 5%. Incluso manejan bolsa de valores. Que la bolsa tiene una característica muy interesante. Algunos años pueden ser muy buenos. Aquí estamos viendo la historia. Y hay años de más 26, más 28, más 32. Pero también puede haber años muy complejos, como el 2018, 2022. Donde incluso sea negativo. Por ejemplo, el promedio de la bolsa de Estados Unidos, aquí lo vemos arriba. Cercano al 13.3%, pero ese es el promedio de los 10 años. Con años muy buenos, incluso con años negativos. Entonces, en el mundo de las Afores, incluidos los voluntarios, es injusto ver solamente un periodo muy específico. Porque puede ser que sea rendimientos altos, como lo que se manejaba el 17%. Pero también va a haber periodos como los recientes, que son negativos. Entonces, creo que un dato más acertado, que también lo publican las autoridades, es cómo le ha ido en promedio en varios años. Y aquí está con información de la CONSAR, cómo le ha ido a estos portafolios especializados. En el corte del último año, 3 años y el promedio anualizado de los últimos 5 años. Creo que si nos enfocamos en la columna del último año, sería un dato injusto y incluso más bajo de lo normal. Porque para muchas inversiones, el 2022 fue complicado. Un dato un poco más realista para entender cómo le ha ido al histórico, es fijarnos en la columna de 5 años. Y aquí te pongo nuevamente la tabla. Observa la columna de 5 años, cómo ahí es más consistente y se manejan en el histórico entre un 4%, 5%, 6.5%. Ahora, adicional a esto, recuerda que tanto Afores, como planes personales de retiro, los famosos PPRs, tienen beneficios adicionales extra. Estos son incentivos fiscales, como exención de impuestos, y también algo que ya hemos platicado en muchos otros videos, deducir impuestos. Que el SAT te regrese una cantidad en los impuestos que ya pagaste en tu trabajo o emprendimiento. Te voy a dar una opinión muy personal. Esto difiere de cada persona. Yo, por ejemplo, me he decantado más por planes personales de retiro, uno que está muy especializado en la bolsa de Estados Unidos. He relacionado esta gráfica que veíamos hace rato. Aquí la volatilidad es más fuerte. Cuando son años positivos, incluso el rendimiento ha sido mayor. Cuando hay mayor volatilidad y hay un rendimiento negativo, también puede haber años completos con esta menosvalía. Pero en estrategias de muy largo plazo, en muchos años, yo me fijo en los promedios históricos. No me dejo apantallar por un año muy bueno y tampoco me espanta un año en particular negativo. Quiero saber cómo le ha ido en los últimos 5 años, 10 años, y aunque el pasado no es garantía del futuro, me ayuda a entender más la consistencia. Entonces, de forma general, yo no voy a utilizar en este momento las voluntarias, entendiendo un poco los rendimientos y resultados históricos. Pero creo que también tienen ventajas. Por ejemplo, muchos planes de retiro te piden un cierto monto mínimo. Y en el caso de las Afores, estas voluntarias no te piden. Un ejemplo, desde el app que se llama Aforemóvil, desde 50 pesos se puede entrar a estas aportaciones voluntarias. Otra opción, desde el sitio que se llama ESAR, también puedes tú programar aportaciones en línea. Eso del lado de las Afores. Si a ti te interesa algo más como lo que yo tengo del lado de los planes personales de retiro, aquí abajo te voy a dejar en la descripción en los comentarios para que también puedas hacer una producción y recibir una consultoría gratuita del tema específico, pero ahora del lado de planes de retiro. Mis conclusiones son dos. Lamentablemente, esta fotografía del 17% no es un tema consistente, fue un tema promedio, pero también la realidad reciente no es un reflejo de la historia real de cómo han estado pagando. Por eso abrimos la foto a 5 años, que es un dato para mí un poco más certero. Y segundo, como todo, tiene sus pros y sus contras. Yo lo que te dejo de tarea es que investigues, que compares, que preguntes, y al final creo que invertir para el retiro es muy importante en cuál sea el método que cada quien prefiera. Y si las Afores de forma tradicional, que las voluntarias que hoy revisamos, un plan personal de retiro, alguna estrategia por tu cuenta, cuál sea la estrategia, pero ejecutar algo. Déjame tus dudas en los comentarios. Ya sabes que yo trato de leer y contestar la mayoría en pro de una buena educación financiera. Hazme saber tus comentarios y si tú encontraste alguna estrategia que te parezca interesante. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamental.